Cuando las aves dejan su nido para otras tierras volar en pos Con un latido, con un riento, con un suspiro dicen adiós Pasan los meses y van pasando y de la ausencia vive la flor Tú no has sabido gozar en calma y tú no sabes lo que es amor Tú no has sabido gozar en calma y tú no sabes lo que es amor ¿Qué haré en el mundo si no me amas? Si no me siento cerca de ti ¿Qué harás tú sola si yo me muero? Si no me amas? Tú no has sabido gozar en calma y tú no sabes lo que es amor Y allí postrarte a los pies de Dios Mi gusto fuera llevarte al cielo Y allí postrarte a los pies de Dios Golongerita que te fuiste de mi lado para siempre ¡Gracias por ver el video!